Y el Hospital de Poniente de Elegido ha puesto en marcha una iniciativa pionera en Andalucía. Los enfermos terminales podrán despedirse de sus mascotas que entrarán en el centro sanitario para que los pacientes puedan darle su último adiós. El Hospital Universitario de Poniente avanza en su proceso de humanización en la atención a los pacientes, en este caso los que se encuentran ya en una fase terminal. Ha puesto en marcha un proyecto pionero, Tu Mascota Contigo, que va a permitir en este caso todavía solamente con perros que las mascotas puedan visitar a sus dueños en este momento tan delicado para poder despedirse de ellos. Y lo quieren hacer de forma segura y protocolizada para que estas visitas se lleven a cabo con seguridad, de una manera confortable y que puedan dar ese último adiós a unos seres que han sido tan queridos por las personas que se despiden. Los pacientes a veces no caen, ni la familia tampoco cae, en que esto puede hacerse y puede ser un beneficio tanto para el paciente, que puede despedirse de una manera confortable y segura de su mascota o del animal con el que convive, sino también para, según nos comentó, luego aprendimos de los compañeros del colegio veterinario, que también para esa mascota puede ser también beneficioso, saber dónde deja a la persona con la que ha estado viviendo.